Pese a la situación de emergencia por la que atraviesa la ciudad, la delincuencia no da espera. Es así que la tarde del lunes se presentó un intento de robo en un sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Según información, el hecho se presentó hacia las 12 del mediodía en un local de FETI que se llama Centro de Pagos y Servicios Provivienda, las 52. Según información de testigos, la situación se presentó de un momento a otro, cuando de repente aparecieron dos muchachos y uno intentó robar a un cliente que estaba a la espera que le dieran un código para hacer un pago. Este, como lo muestra el video, forcejeó con el delincuente quien saca lo que al parecer es un arma. Sin embargo, su intento por hurtar a este ciudadano fue fallido. La comunidad indicó que muchos delincuentes están aprovechando la situación y que las calles se encuentran solas para hacer de las suyas, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que se preste una mayor vigilancia. El video ya está en mano de la policía para la respectiva investigación.